Hola que tal amigos, bienvenidos a este su canal de Roptil Woman, yo soy Maybibli Morales y hoy les voy a mostrar como vamos a hacer una curación a uno de nuestros ejemplares Bueno, miren, él es mi pequeño Hades, sí, él es un macho, un plati y como bien saben en esta temporada de reproducción los machos son muy intensos, vaya quiero comentar que él estaba en este terrario de por acá, aquí y todo el tiempo se estaba raspando, todo el tiempo, si pueden alcanzar a ver se decoloró literalmente de los raspones, decidimos pasarlos a un topper porque por lo general los machos que se mueven mucho, se raspan y todo ese rollo están más tranquilos en espacios más reducidos, ajá, y menos altos entonces él desde que está aquí se ha calmado pero bueno, al pasarlo a acá nos dimos cuenta de esto vean esto vean esta semejante raspadura que se dio no sé en qué momento o sea, es increíble y eso les pasa hasta a los mejores creadores déjenme les digo este, sí, nos preocupa a nosotros porque a nuestros animales por lo general no les sucede este tipo de cosas cuando vemos, bueno, a mí me da el infarto si así de verlo, que se quitó el color, digo, me dan ganas de, mira, condenado pero bueno, vamos a proceder a curarlo primero que nada, pues ya saben, toda herida se tiene que desinfectar vamos a utilizar el agua oxigenada, vamos a utilizar gasas y vamos a utilizar esta pomada que previamente nuestro veterinario ya nos informó que podemos aplicarle esta esta se llama sulfadeacina de plata, es en crema y pues nada más vamos a limpiar el área y hay que aplicar no vamos a dejar agua porque no queremos que se le haga un hongo entonces tenemos que mantenerle limpio y seco y aplicárselo pues prácticamente diario hasta que veamos que ya ha sanado si vemos que hay una complicación más pues obviamente hay que ver al vet pero ya, ya el fue, ya, ya se envió, bueno, ya se me trabó la lengua, se me fue lo que les voy a decir ya nuestro veterinario lo revisó y todo y pues esto fue lo que nos mandó pero nos informa que tenemos que estar desinfectando todos los días porque pues ellos orinan y todo ese rollo y es importante un dato curioso de ellos es que se curan más rápido si comen bueno, sí, exactamente, eso es cierto, hemos visto con algunos de los machos que tenemos por acá igual en esta temporada que les da un poco de estomatitis por lo mismo de que se quieren salir, se raspan y se hinchan mucho la mandíbula pero una vez que les das de comer se curan solitos se curan, o sea, es impresionante no quiero decir con esto que si tu serpiente está inflamada de la boca y que la ves que estás curando y quistes y digas ay, ya doy de comer y pasa no, este, digo, esto lo identificas conforme ya tienes la experiencia y todos nos les ayudan sí, exacto, pero bueno, es importante tener este la información correcta que te va a dar el veterinario y los procedimientos que tienes que hacer con ellos no nada más es de que yo aquí le lavo con jabón y cloro y se acabó no, aquí nada de eso se utiliza nuestro veterinario nos dijo esto y es lo que vamos a utilizar, ¿vale? bueno, vamos a proceder a desinfectar nuestra agüita oxigenada que tener cuidado que no le caiga, ¿verdad? encima en sus ojitos o algo así tenemos que tener la ayuda sin duda de alguien porque este macho ya se mueve mucho cálmate, cálmate sí, mi vida, sí ya se le quitó la costrita vean esto es que ya le habíamos echado nada más que ahorita pues lo estamos grabando lo estamos grabando entonces, este, pues ni modo ya se le había hecho costra vamos a aplicarle la pomada él es muy delgado, su papá es súper delgadito mide 4 metros y medio y fácil, pesa como 17 kilos es... sí son delgados como traen sangre celaya realmente son de conflexión muy, muy delgada o sea, no es que no le demos de comer ni nada al contrario, come pero así como come no engorda, ¿eh? ahí está, bueno voy por la... la tapa no sé dónde la dejaba aquí la tengo yo y me va a comer a mí aquí agarro a lo mejor la tapa a ver, a ver tranquilízate que sí se pone loco una dos tres para que vean casi soy atrapado por la criatura no, realmente no muerden bueno, a veces lo digo yo que a mí cada rato me están mordiendo esto sería sería todo este muy importante creo que ya lo dijiste ¿verdad? quitarle la humedad porque acuérdense que la humedad y el calor genera más más ovos más bacterias entonces este lo mejor es quitarle la humedad que esté seco ponerle el agua un día asegurarnos de que beba y después retirarla y pues bueno sobre todo también alimentándolo tiene su sistema inmunológico bastante fuerte es muy son muy resistentes estos animales realmente creo que si se te llegan a morir es porque los cuidaste muy mal en la experiencia que tenemos burmesis y retic son muy 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 resistentes las pitones bolas sí son como más delicadas pero lo que son estos animales realmente son guerreros así es muchachos y pues bueno qué les digo esto nos pasa a muchos la verdad es que casi no nos ocurren este tipo de cosas es muy difícil pero también depende de cada animal a veces algunos son muy tranquilos pero de verdad son un pan que aunque están en ese proceso de de excitación y eso como que no les ves ahí las ganas pero hay otros que dices qué rayos amiguito qué rayos contrólate por favor o sea de verdad me asombran y él siempre ha sido demasiado inquieto siempre se está raspando siempre 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 pero este inclusive el otro día se mordió solito dices qué onda pero bueno él lo quiero muchísimo él es mi primer retic con él inicié en los retic sí yo en las serpientes y con los gourmets pero este he tenido muchas experiencias y la verdad me sorprende la rapidez con la que se recuperan los animales siempre y cuando tú también pongas de tu parte porque son tus animales y le tienes que invertir eso que te quede muy claro no vas a ir a untarle jabón de pasta porque pues me lo dijo mi amiga o mi amigo no esto es situación de nuestro veterinario que es sumamente importante su opinión y pues bueno ya terminamos aquí con el pequeño Hades vamos a esperar el día de mañana hay que volverlo a limpiar le ponemos tantita agua nos aseguramos de que beba porque ellos inmediatamente se acercan les retiramos su recipiente de agua vemos que no haya dejado mojado si lo deja cambias porque lo que queremos evitar es que las bacterias floriferen en esa herida entonces hay que hay que tener nada más ese cuidado no nos cuesta nada amemos a nuestros animales que ellos nos dan muchísimo la verdad es que le pusimos tantita aquí ahorita porque se está raspando se raspó y se la está limpiando si son tremendos o sea a mi no me untes nada llamo a mi chiquitín ya juntamos más llamo a mi vida contrólate mira y pues bueno chicos muchísimas gracias de verdad por todos sus comentarios las buenas vibras no olviden darle like al video compartanlo por favor es importante que muchos conozcan este tipo de situaciones que a veces es común que suceda pero que requieren ir con un especialista o tener la opinión de él vale y pues bueno no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que se las vamos a dejar por aquí activar la campanita de notificaciones también suscribirse por favor por favor suscríbanse muchachos pronto les vamos a dar una noticia en un tiempecito más vamos a hacer un video sobre algo que tenemos pensado para celebrar este el canal y pues la página y la PIMS y como nos han recibido y todo así que esperen ese video y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.